...que agarraste de juguete, llévate el... ...y bloque. ¡Ja! ¡Cañón! ¡Abo, guillé! Si quieres, bota mis cuadernos. Si quieres, borra hasta mi número del celular. Si quieres, prende con mis caras. ¿Cómo estás? Una fogata a ver si logras calentar. Lo que no pude con mis besos. Y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decirte amor. A no poder decirnos sola cómo estás. Tú y yo. Pasamos de ser todo a nada. De comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Diríamos de boca a boca. Los labios no querían soltarse. Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. ¡Vamos, la copa! Llévate el tapete. Llévate mi vida que agarraste de juguete. Llévate ese par de anillos que nos comprometen. Y aunque no quiera perderte, te diría vete. Pero en qué se va soy yo. Y cuando me vayas me llevo al reloj. A llevarme el tiempo que pasé contigo. Que no fue perdido. Toda la memoria la llevo conmigo. Tú y yo. Pasamos de ser todo a nada. De comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente. Y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Diríamos de boca a boca. Los labios no querían soltarse. Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Si quieres, bota mis cadernos. Si quieres, borra hasta mi número del celular. Si quieres, prende con mis cartas. Una fogata a ver si logras calentar. Tú y yo. Pasamos de ser todo a nada. De comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente. Y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Diríamos de boca a boca. Los labios no querían soltarse. Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire.